Cosas paranormales, misterio y ocultismo. ¿Será mito o realidad? ¿Tú qué crees? Averígualo en compañía de nosotros, donde juntos encontraremos las respuestas. Claro oscuro, un viaje a través de lo desconocido. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Fernando Pedrosa y mi compañero se llama Rafael Cano. Estamos en el episodio 25 ya del podcast Claro Oscuro. Y continuando con la temática de la semana pasada, que hablamos sobre el rock satánico, vamos a seguir ahora con un grupo que básicamente fue de los iniciadores del género del black metal, cuyo nombre es Mayhem. Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué tal Fer? Muy bien, aquí listos para cumplir lo prometido es deuda. Como platicamos exactamente, comentas ahorita la semana pasada que tuvimos un programa sobre el satanismo en el rock, en el metal, y salió a front el tema de Mayhem, que pues es una historia muy tétrica, oscura, que yo pienso que es la, no sé hasta ahorita, que es la agrupación que ha tenido algo palpable y real, muy oscuro en el haber de la música, ¿no? Y como dices, se les conoce como los creadores o fundadores del black metal noruego. Y que no fueron satánicos solo por las canciones que hablaban del diablo, sino por las cosas que hacían. Que sucedieron exactamente. Y al final vamos a hacer un comentario sobre si realmente eran satánicos o no. Esto lo hace muy interesante y va a saber que nos, nos, nos puede cambiar la perspectiva. Pero pues bueno, vamos entrando a materia para que la, también nuestro público, esperamos a de su agrado, este, y pues lo disfruten tanto como nosotros disfrutamos esto para ustedes. Muy bien, Rafa, perfecto. Pues a ver, Rafa, empecemos. Muy bien, Fer. Entonces, Mayhem, es una banda de black metal noruego, que fueron prácticamente por los creadores de este género, en, fue creo que en 1984. En 1984, sí. Ajá, es un estilo muy rápido y muy agresivo, y la distorsión en las voces, ¿no? La forma de cantar. Muy distorsionado. Muy distorsionado en todo, se puede decir. Sí, 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 sí. Porque aquí vamos a poder ver que no, no fue como la creación como uno tradicional de una banda de, de, de cochera, ¿no? Ajá. De, de, de departamento, de quizás, sino que sí venían arrastrando entre sus integrantes una, unas ideas muy locas, muy enfermas. Entonces, aquí, bueno, me gustaría, este, iniciar con Euronimus, que es el fundador de, del grupo, vocalista, el fundador del grupo, y que su nombre, eh, significa el dios de la muerte. Claro, Euronimus es un nombre artístico. Se pedía, era Einstein, se pedía, ¿no? Ajá, sí. Se llamaba Einstein. Sí, así es, aunque, pues, bueno, pues, bueno, son un poquito complicados para mi, un tipo de español, pero bueno, lo dejamos en Euronimus, que es más fácil de... Einstein, Einstein, Arzett, Arzett, ahí sí. Arzett. O mejor, Euronimus le llaman. Sí, 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 fue lo mejor que pudo haber hecho ese güey, ponerse ese, el nombre artístico. Otro de los integrantes, que es una pieza muy importante en esta primera etapa de Mayhem, ajá, que, eh, también su nombre es muy complicado a lo mejor, pero él se hacía llamar Death, muerte, ¿sí? El cual, este, este chavo tenía la, la, una obsesión con la muerte, ya que, eh, pues, más que nada con la suya, con la muerte propia. ¿Por qué se genera todo esto? Él, a la edad de 10 años, tuvo un accidente cuando estaba esquiando, y estuvo muerto por unos minutos, en el cual, él dice que, bueno, vio el proceso de que la luz brillante que se acercó y todo ese rollo, y eso fue lo que le hizo saber o confirmar que él realmente estaba muerto, ¿no? Que sufrió esa experiencia. Sin saber el impacto que iba a generar esto en, en, en su vida, este cuate comienza a ser, a partir de ese momento, a tener su obsesión por, por la muerte, por todo lo que tuviera que ver con, con, con este estado, ¿no? Él, para poder acercarse y conocer más, como que le agarró sabor, como que comenzó a agarrarle lo, lo sabroso, lo bonito a, a la muerte, y él, él enterraba su ropa por semanas, que se impregnara de la humedad y de la tierra y todo esto, hasta, para poder él sentir la sensación de estar enterrado, de, de estar en la sepultura, y saber, pues, cómo se sentía también el estar en, en estado mordido, ¿no? Ajá. Entonces, y pues su, su, su obsesión comenzó a incrementarse, incrementarse, incrementarse. Este, de, aparte, aparte de que enterraba su, su, su ropa, su ropa, no era suficiente, siempre comenzó a, a despertar más, más ideas, para acercarse más a ese sentimiento mortuorio, el cual comenzó, eh, comenzó a dormir en los panteones, sí, en las noches se iba, se brincaba a los cementerios y se dormía, para saber que ese sentía estar cerca de, de, del ambiente, ¿no? Ajá. Después, desenterraba cadáveres, y se la pasaba oliéndolos para familiarizarse con ese aroma, ay, fétido, y, pues, de pudredumbre. Ajá. O sea, no, no presentaba ningún desagrado a la descomposición, o a la peste del cuerpo, sino que, pues, los disfrutaba, y, pues, ahí se la vivía el güey oliendo muertos. Claro, esto ya era un delito, ¿no?, el, a sacar cada vez. Sí, fue un sociópata. Sí, exactamente. Esto ya no era suficiente, entonces comenzaba a matar pequeños animales. Lo más grande que llegaba a tener eran ratones, los metía en sus bolsillos y los cargaba todo el pinche tiempo hasta que el animal se descomponía. El ratón llegaba a un estado de descomposición ya considerable y, pues, se los, se las tronaba el güey oliendo los pinches animales todo el tiempo. Sí, para seguir, para tener ese acercamiento y estar en conjunción con la, con la misma muerte, ¿no? Entonces, en el escenario, no era suficiente esto y pasó a comenzar a hacerse daño, a agredirse él mismo, ¿sí? Para eso, cuando estaban en un concierto, en una presentación, él sacaba, rompía botellas, utilizaba los vidrios, cuchillos, navajas, todo aquello que pudiera generar un daño. Todo, y comenzó a, de ser una persona fuera del escenario, tranquila, un poco introvertida y tímida, ahí cambiaba completamente, ¿no? O sea, se destrampaba y se volvía un chavo completamente agresivo, loco, gritaba, se desamogaba, hacía cuanta madre, gritaba. Eran demasiado entregado a su, a su, a su música y comenzaba a cortarse. Sí, se cortaba, eh, los brazos, las piernas, eh, a ver, con el, ya sea con los vidrios o los cuchillos que llevaba y le arrojaba la sangre al público. O sea, los hacía partícipes de su pinche loquera. En una ocasión, fue tanto, fue tanto, fue tanto, fue tanto su, su entrega a, a ese acto que tuvieron que parar el concierto para podérselo llevar a hospitalización porque estuvo cerca de perder la vida por desangrarse, ¿sí? Aparte que las heridas, sí, pues, estaban bastante, bastante delicadas. Bueno, pasó esta etapa, este evento se recupera y posteriormente toda la banda rentan una casa cerca, dentro de, cerca del bosque y se van a vivir ahí. Y, pues, ahí es el punto de, de, de los ensayos y bla, bla, bla. Y, pues, la cueva, la clásica cueva para sus desmadres y sus cosas. El, hay que saber que en esta parte de Noruega, una ciudad, un pueblo, pueblos pacíficos, mucha tranquilidad y, pues, era notorio la presencia de estos güeyes, ¿verdad? Se van y rentan esa casa y ahí, ahí es cuando comienzan a haber ya ciertos problemas y roces entre Dead y Euronimus. Sí, hay ciertos acuerdos, desacuerdos, piques y se comienzan a molestar. Hay una, una anécdota muy, muy, muy marcada supuestamente entre ellos que en una ocasión Dead, este, odiaba un sonido que se realizaba con un instrumento en específico y lo, lo torturaba ese pinche sonidito, ¿no? Entonces, Euronimus, para estarlo jodiendo, para estarlo chingue y chingue, estuvo tocando todo el tiempo ese mismo sonido, lo estuvo sacando, 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 hasta que lo hartó. Entonces, Dead agarra sus cosas, su parte del tapete, una madre con las que dormía y se va corriendo y se va al bosque para dormirse allá porque, pues, este cabrón lo estuvo molesto y moleste. Lo que hace ahora Euronimus, toma la escopeta que tenían ahí en la casa y sale corriendo, disparando atrás de él, este, para seguirlo jodiendo, o sea, nada más para seguir molestando. O sea, ya eran tratos más violentos, más toscos, más bruscos. Sí. Y ya comenzaron a, pues, a, a, a demostrar que su pinche capacidad de lo que era, ya se ha ido a otro nivel, ¿no? Después de, 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 de varios acontecimientos que se dieron más entre ellos, el 8 de abril del 91, Euronimus va a la casa de, de ahí del bosque y encuentra a Dead muerto, ¿sí? Este, encuentra... Qué casualidad, ¿no? Que lo encontró muerto. O sea, a mí que él se lo echó. Fíjate que se podría pensar así, pero está más loca la, la, la realidad, fíjate, porque hay una, encontraron una carta póstuma de, escrita por mano y, uno y letra de Dead, donde él dice que su inconformidad y su inquietud por estar en la vida, o sea, que él ya no era, no era lo, no era lo mismo, lo suyo era pasar, trascender, esa exactamente, la muerte era todo para él, que no sentía ni pena ni nada, sino que era su deseo más grande poder concluir eso que en una vez inició, cuando él tuvo su accidente, entonces, él, francamente, era lo mejor que pudo haber hecho, ¿no? Matarse, dice que se dañó primero con, con navajas, con cuchillo, no, con un cuchillo, se cortó, se comenzó a desangrar y dice que, en su misma carta, que no era suficiente, o sea, que él ya, era tanta su necesidad y su hambre de sentir la muerte, que, en un momento, un arranque de desesperación, dice, si no, no, no soporto esa desesperación ya de morirme, me voy a volar la cabeza, y que todas sus pertenencias, todo lo de valor que él tiene, su dinero y todo lo que consiguió, ahí lo deja y va a ser a posesión del cabrón que lo encuentre primero. Ah, qué casualidad. Entonces, entonces, este Dead se va, ya todo debilitado, se va a la recámara, agarra la escopeta y se le pega un tiro en la cabeza. Entonces, esa es una parte, pues, de lo más loco, pero viene todavía una reacción bien loca de... Ah, todavía más loco. Sí, todavía más loco, de Euronimus. Euronimus, cuando entra y ve todo el desmadre, ve la sangre y ve que está muerto en la recámara, se va rápido, se sale de la casa y se va a una tienda para comprar una cámara fotográfica. De las portátiles, ¿no? Exactamente, de las desechables. Entonces, compra la cámara, se regresa y comienza a acomodar todo para que se vea los elementos con los que utilizo este bebé para matarse. Acerca el cuchillo, acerca el escopeta. Comienza a tomar varias fotografías del cuerpo derribado y con los sesos de fuera, embarrados en el piso. Y bueno, hace su sesión de fotos, ¿sí? Eso le pone hasta el logotipo, ¿no? Atrás del cuerpo, en la parte de arriba, ahí pone hasta el logotipo del... Del grupo, exactamente. Entonces, resulta que ahí no queda todo, ¿sí? Después, de todas esas fotografías, bueno, ya después se hace el revelado y se escoge la mejor fotografía que él considera y esa fotografía se convierte en la portada del disco de Mayhem. Entonces, es una portada, pues, censurada, pero, pues, está accesible a poderla ver ahorita en cualquier punto en internet. Pero esa foto de... Esa portada del disco, la foto real de... Cuando se voló la cabeza y ahí se puede ver la escopeta y el cuchillo con los que se... que se mató. Entonces... Acomodó todo, ¿verdad? O sea, acomodó todo para... Sí, para sacar la foto y se convirtió en la portada del disco. Ahora entiendo también de dónde sacó Brujería la idea de... El disco de Matando Güero, o sea, exactamente. La de un degollado. Sí, también está medio fumada esa portada, pero está muy buena. Entonces, otra cosa que hizo en el momento Este... Ebronimus tomó los fragmentos del cráneo que estaban dispersos ahí en el suelo y se hizo un collar con uno de los fragmentos. Ah, yo pensé que iba a ser una... Yo pensé que iba a ser una púa para la guitarra. Pues, oye, no hubiera estado mal. Ahorita que lo dices así. Bueno, se hizo un collar y el resto de los fragmentos se los comenzó a mandar a varias personalidades del movimiento Black Metal que él consideraba dignos, pues y que realmente sí merecían pertenecer al Black Metal y una de las piezas que cortó del cráneo pues se las envió a estos cuates inclusive a los integrantes del grupo también aparecen con un collar realizado por el pedazo del... fragmentos del cráneo. Posteriormente, aquí ya... Ahí terminaría, digamos, esta etapa la primera etapa de Mayhem con estos actos violentos, ¿no? Pero todavía viene otra peor viene una más difícil. Aquí ya viene la aparición de... de este personaje también principal que es Birkenes. Birkenes es un músico muy virtuoso es multi-instrumentista de hecho, él es el creador de la banda Bursum ¿Sí? Él hace todo Todo Él es Bursum 100% Él toca todos los instrumentos Él canta, escribe O sea, ese güey es todo el grupo Entonces, eso le da pues un pinche mérito de que pues es un cabrón muy bien hecho y que pues sus virtudes musicales pues se le reconoce, ¿no? Entonces no recuerdo que hay dos o tres discos como Bursum antes de entrar en la Mayhem y pues buenísimos Entonces este Euronymous lo invita a participar como integrante de Mayhem tocando el bajo y cantando y como cantante Entonces Birkenes pues no se la piensa y acepta en el momento y ya forma parte del grupo En 1992 comienza a surge la noticia de la quema de de catedrales y de las iglesias de de madera en Noruega piezas completamente arquitectónicas muy 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 importantes y que pues bueno al menos los que tuvimos oportunidad de verlas en fotos no tenían madre o sea eran muy antiguas este y pues así que serían fue una pena pues lo que hicieron con con este tipo de construcciones porque estaban impresionantes ¿no? y más por la historia que 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 traían cada una entonces comienza en 1992 la la quema de iglesias de hecho yo recuerdo en esos en esos años que esa noticia sí llegó aquí a México y era pues fue fue un impacto fue un gancho ligado a la iglesia ¿no? o sea en alarma ¿no? exactamente era así clásica esa pinche revista maridista pero inclusive en los noticieros yo creo que era si mal no recuerdo si era Jacobo Saludovsky que lo sacó en ese tiempo estaba él todavía pero bueno el caso es de que en en los noticieros principales de aquí del país aparecía ¿no? lo de la noticia de la quema de las de las iglesias y era algo que pues no 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 tenía palabras ¿no? sabemos que pues aquí México es un país muy muy católico y no no tenía nombre no tenía madre el saber un daño así a a una iglesia y menos una noticia de ese tipo ¿no? o sea sabíamos de a lo mejor el robo a una iglesia o algo pero no una quema de una de una iglesia entonces pues bueno comenzó esa esa noticia circular en el 92 tenía preparada la banda la quema de otra iglesia tenían prepararon una bomba la iban a hacer explotar que era la la iglesia de Midaros justo el día en que salía su próximo disco de hecho el disco el disco se llama The Mysteries Dom Satanás donde en la portada aparecía la foto ya de esa iglesia si aparece así como que una fotografía en la noche de esa iglesia y el día que iba a salir el disco pues la iban a hacer volar ¿no? como el arranque de lanzamiento en agosto del 93 este es realmente no es tanto tiempo los roces entre Oronimus y Birkenes ya habían llegado a un nivel alto muy fuerte se hacía se entendía que lo que hacía más peligroso estos dos cabrones juntos es que eran demasiado inteligentes ¿sí? eran demasiado inteligentes y hacían cada cosa que que no nadie se podía imaginar qué pasos iban a qué más iban a hacer por esa pinche inteligencia tan grande que tenían ¿no? se hacía mención de que lo más peligroso era eso que eran los seres muy inteligentes entonces comienzan a tener ya sus sus roces o los problemas y desacuerdos en cuestión a movimientos que iban a hacer en la banda en comportamientos inclusive también el ataque a las iglesias fue un factor de que uno ya no lo quisiera hacer y el otro lo buscaba como que ya tienes miedo ya te hiciste cobarde y pues bueno ahí se siguieron los 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 roces entre ellos este en agosto del 93 como les comentaba ya se odiaban hasta el punto de que honor honorimus honorimus perdón amenazaba a virkenes de muerte pero lo hacía en forma de burla como de bullying ¿no? o sea el clásico Gabriel Castrocito que está chingui chingui y te voy a matar y te voy a matar y tómala que este güey como también estaba bien pinche loco virkenes escuchó que horonimus lo lo pensaba torturar lentamente y poder grabar todo el asesinato para después hacer ya imagino un video tipo gordo para poderlo publicar ¿no? entonces virkenes lo tomó demasiado en serio no le vio la gracia al a lo que digo este conociendo a horonimus si era en serio si si exacto entonces si ves la fama que tiene horonimus que te dice eso ¿tú qué haces? ¿tú si te la crees? ah no si no lo dudaría si ese cabrón no está hablando en serio o sea no puedes tomar tanta broma o sea es que no en ningún momento le vas a captar cuando sea broma y cuando sea real todo lo vas a tomar como si fuera realmente una amenaza entonces virkenes lo llama para tratar supuestos detalles de la banda o asuntos del grupo y se lanza al departamento de horonimus que estaba a una distancia pues considerable en carro en carretera para trasladarse allá y se va con otro de los integrantes del grupo que lo lleve entonces le pide que se quede abajo esperando en el carro mientras virkenes sube al departamento de horonimus para tratar ciertos asuntos cuando se hace presente nada pendejo este neuronimus no no le quiere abrir la puerta y el otro le hace mención de que pues es que hay que tratar asuntos de él de importantes de la agrupación y hay que verlos ahorita y ya estoy hasta acá y no me vas a dejar aquí bueno le hizo la chillona y lo convence entonces comienzan a hablar y se comienzan a cucar un poquito empiezan a entrar en calor perdón comienzan a llegaron ya a un punto de desacuerdo se calentaron las cosas y se comienzan a agarrar amadrazos se comienzan a pelear euronimus y virkenes este euronimus corre a la cocina donde virkenes sabía que ese wey tenía un pinche cuchillo me imagino tipo carnicero porque habla sobre un cuchillo enorme y para evitar que llegue a la cocina pues lo pues lo empieza a madrear ¿no? entonces euronimus va corriendo de regreso a su a su recámara no se sabe a qué fue entonces supuestamente era nada más para ocultarse pero pues Beto a saber que tenía ya guardado ¿no? para poderse defender entonces este virkenes llevaba escondido en una de sus botas un un cuchillo también el cual lo saca va sobre sobre virkenes y se lo entierra ¿no? lo apuñala en la espalda el la la desesperación el miedo o el terror que estaban viviendo en ese momento hace que euronimus comience a defenderse y sale corriendo de su recámara lo persigue por por el departamento hasta que logra salir y con otro cuchillo con otro cuchillo en mano llega virkenes y lo vuelve a apuñalar le da cinco apuñaladas en la espalda nuevamente y él sale corriendo entre las escaleras cae una lámpara cae encima de él este la regazón de vidrios vuelve a caer este euronimus y pues bueno se hace daño con los vidrios que están en el suelo y llega virkenes bajando las escaleras para toparse con él nuevamente pues ya bastante herido entonces en el trayecto en que él iba bajando pues iba tocando a las puertas y gritando pero pues nadie nadie salió en su no pues quien iba a quedar ese huella ahí exactamente entonces esa acción la toma virkenes la toma como una ofensa porque dice como un acto de cobardía si planeabas hacer tus mamadas porque ahora corres y lloras entonces esto lo enciende más lo sigue apuñalando este por más que trató de defenderse euronimus virkenes le entierra el cuchillo en la frente a a este euronimus euronimus ajá y fue tanto tanto a la fuerza con la que se lo enterró claro pues ya en ese momento se muere este güey que virkenes tuvo que pisarle la cabeza para hacer palanca y poder retirarle el cuchillo de la frente imagínate el chingadasazo y es un monote es un monote que te dicen no lo inventes ese güey se te aparece en la noche yo los noruegos los noruegos son vikingos así es muy altas y fuertes y si porque para aguantar 16 puñaladas en la espalda 12 en la cabeza y uno en el cuello pues no manches no cualquiera aguanta eso si 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 esos güey no nacieron para el fútbol ya ves que en el fútbol pinche rose ni los tocas y salen volando y heridos y salen volando eso si son cabrones entonces bueno ya después de todo esto a los días virkenes fue capturado fue capturado por las autoridades y pues ya lo lo llevan a juicio el juez lo sentencia a 21 años de cárcel que es la pena máxima en noruega al escuchar la sentencia que no deja de impresionar este virkenes porque al momento de escuchar la sentencia inclusive está el video en internet donde él después de escuchar el la sentencia de los 21 años de de prisión él voltea hacia la cámara y lanza una una sonrisa de manera muy siniestra o sea no se le ve ningún arrepentimiento no se le ve nada 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 entonces el güey se ve así como que bien hecho campeón entonces lo encierran cumple su condena y él sale libre en el 2009 y sigue pues con su proyecto como Bursum y Mayhem pues no se detuvo ahí tuvieron otros integrantes y continuaron su su historia como grupo pero ya sin escándalos pues que ya se habían muerto los locos los locos ya se habían muerto exactamente y los que estaban en la cárcel pues ya normalitos ¿no? sí, exacto por ejemplo el de los fundadores el primer bajista fue este Necrobucher ajá pero dicen que cuando tomó las fotos este Anonymous ¿cómo se llama? sí Euronymous tomó las fotos que no le pareció muy buena idea eso y lo confrontó y pues lo que hizo mejor es retirarse de la de la banda de la banda ahí fue cuando cuando entró Birken ajá ahí fue cuando entró Birken como bajista entonces el único que quedó fue se puede decir es el el nuevo cantante que era Atila Cisnar así es y el baterista este original el original exactamente el baterista fue el que quedó se volvieron a juntar como para como los los miembros antiguos ajá y de ahí pues a la fecha sí y de hecho sigue pues sigue vigente la banda siguen haciendo música este Bursum y ahora por su lado este Birken con su proyecto de Bursum sigue sacando discos y aquí viene el dato importante que al principio te comenté que se los iba a decir al final podemos ver a lo mejor este el tema de lo del satanismo y todo por estos actos maníacos y locos que tuvieron estos güeyes durante su existencia pero lo raro que cuando cuando entrevistan a a Birken ya fuera de la de la prisión de hecho tenía su propia página donde tenían chingatal de 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 seguidores ajá y él sacaba pues sus pláticas y bla 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 cosas de su vida que pasaba sus proyectos y entre ellos hace una mención de que jamás fueron satánicos o sea dices no mames o sea tienen toda la pinta y todas las acciones para ser un grupo satánico pero él dice que nunca hubo esa intención o sea nunca fue una base de ellos ser satánicos nunca hubo una alabanza nunca hubo un como dice o sea un ritual como tal claro era parte de de digamos de la temática del grupo de la mercadotecnia exactamente pero nunca nunca fueron fueron realmente ellos satánicos entonces lo de las quemas de iglesia y todo eso eran como que parte de de acción rebelde ¿no? y bla 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 entonces que volvemos a lo mismo de los temas anterior siempre buscando la ir en contra de un sistema ¿sí? o de las reglas entonces él dice que pues igual la prensa y los medios se encargaron de satanizar y hacer todo eso pero que jamás hubo una intención inclusive digo ni la quema de iglesias iba con un fin satánico exactamente y de hecho está sentado en la grabación está sentado él en una combi y está platicando pues ya viejo ya barbón pues no deja ser un pinche monstruote y platicando sobre que realmente pues ellos no ni siquiera había la intención de pensar en lo satánico que la gente los etiquetaba por la forma que inclusive dice que la forma de vestir y todo el concepto que crearon del black metal pues ya lo considera estúpido ¿no? porque dice usar botas con placas de metal y con pendejadas es algo estúpido pero pues bueno ya estuvo en su momento lo hicieron y pues eso pues marcó una tendencia marcó un estilo nuevo crearon un estilo nuevo ¿no? y de ahí pues ya todas las bandas que se que que salen o que surgen de de la inspiración de estos los genios en la música ¿no? y en el pinche crimen pinche loquera pero pues bueno esta es lo la historia interesante de de Mayhem que digo interesante porque pues tiene tragedia tiene crimen tiene tiene de todo lo que era demencia pues que más podemos decir ¿no? pero y que fue real vaya y que pues es un proyecto que pues sigue vigente está loco esto está loco pero pues bueno pues que interesante Rafa y pues lo más más interesante es que a pesar de como andas malo la garganta sacas adelante el tema trato trato de no toser pero pero hay la el público nuestra banda no tiene la culpa de que yo me haga con mis dagas pero pues bueno aquí para tenerlos al tanto de los de de sus temas y de sus programas ajá ¿algo más Rafa que quieres agregar? pues por el momento de mi parte sería todo Fer espero haya sido desagrado haya sido un poco claro la si también algo diferente es que vamos a seguir tocando temas pues variados para el gusto de todos este quiero aprovechar también que agradecerles a a los comentarios que nos han hecho llegar este son muy bien recibidos les vamos dando respuesta poco a poco gracias por seguir participando gracias por comunicarse y por acercarse a nosotros este en el grupo de de instagram pues afortunadamente se están comenzando a integrar más 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 seguidores sigan acercándose recuerden que este espacio es para ustedes es de ustedes nosotros solamente les damos la información solamente platicamos y convivimos con ustedes y esto lo hacen ustedes bueno pues por mi parte también ha sido todo muchas gracias a los que nos están escuchando y pues eso sería todo nos vemos para la próxima semana con otro tema más que hable sobre sobre el ocultismo lo paranormal ya veremos qué tema sacamos ya tenemos algunos por ahí algunos temas muy interesantes así es y pues esto sería todo mi nombre es Fernando Pedrosa y esto fue el podcast claro oscuro hasta luego hasta luego Fer gracias a todos y escuchen música oscura bye bye